Al fin y al cabo pasan los años, pero hermano me iré con los puestos Solo pido no ser un extraño, conocerme conforme envejezco Me da igual lo que piensen de mí, de mis problemas yo solo salí Lo llevo en la piel, lo llego a sentir de la cuna a la tumba conmigo hasta el fin Pasando dramas, olvidando penas, lo vivido en el cora se queda Hace poco nada, ahora va llena, mi cartera y mi vida está plena Impulsivo en mi forma lo sé, lo más posible es que el menda no acate Me levanto del golpe de ayer, hago música y olvido cualquier achaque Mi vida en pausa, pero yo soy el play, tengo ese don Así que os jodeis, subo el listón, hago que sudéis y hago este temón Pa' ver si os calláis, ligero, tranquilo, asimilo el destino, allá no el camino Pero, quien no tiene dinero, no tiene padrino y se va al olvido Talento de sobra, lo ploto sin normas, así encuentro la calma Ven aquí, abrázame, dame fuerza, borra de mi espalda Derramo mi pasión en un lienzo, libero el mal, vuelvo a nacer Valoro mi esfuerzo, gracias a él, todo lo que tengo no voy a perder Aprendo a ser feliz con poco, vivo sonriendo sin comerme el coco Aprendo del fallo cuando me equivoco Lucho aunque todo esté roto como en esa foto Aprendo a ser feliz con poco, vivo sonriendo sin comerme el coco Aprendo del fallo cuando me equivoco Lucho aunque todo esté roto como en esa foto Aprendo del fallo cuando me equivoco, vivo sonriendo sin comerme el coco Aprendo del fallo cuando me equivoco, vivo sonriendo sin comerme el coco